Hola, bienvenidos a una nueva entrevista desde los estudios de Diario Financiero. Anoche la presidenta Michelle Bachelet habló en cadena nacional y presentó la ley de presupuesto para el próximo año. Se trata de una expansión del gasto público de un 2,7%, lo que equivale a unos 60 mil millones de dólares y es también el aumento más bajo en 14 años. Para analizar el proyecto hoy nos acompaña Gonzalo Sangüesa, economista y también socio y director de E-Consult RS Capital. Hola Gonzalo, muchas gracias por estar acá. Hola, no, gracias por invitarme. La prensa habla de que es un presupuesto austero, el más bajo desde 2003. Tomando en cuenta la situación económica actual, ¿te parece prudente esta expansión? ¿Esperabas un poco más, un poco menos? A ver, yo planteo que este es un presupuesto expansivo porque el gasto va a estar creciendo 2,7%, todas las proyecciones del Banco Central y de los analistas hablan de que la economía chilena el próximo año va a crecer algo más cercano al 2%. Entonces es un gasto fiscal que crece más que el crecimiento de la economía desde ese punto de expansivo, pero tiene la ventaja o tiene la virtud de que se respeta la regla fiscal y eso es una señal muy importante que está mandando este presupuesto. El presupuesto se realizó estimando que el precio del cobre se ubique en torno a los 2,56 dólares la libra. Esto es un valor mucho más bajo, mucho más alto que el actual, perdón, el cobre hoy cerró en 2,19 dólares la libra. En el caso de que el commodity no llegue a ese precio o en un peor escenario que incluso continúe bajando, ¿cómo afectaría al presupuesto? A ver, lo que pasa es que el presupuesto de gasto se realiza no en función del precio del cobre que se proyecte para el próximo año o el crecimiento para el próximo año, se realiza en función de los parámetros de mediano plazo. O sea, ¿cuál es el precio promedio del cobre en los próximos 10 años? Y ese es el precio que tú mencionas, 2,56, eso fue un panel de expertos que planteó que ese era el precio. Y también se estima el crecimiento de largo plazo de la economía chilena que se estimó en 3%. Entonces, con dos parámetros estructurales se determina cuáles son los ingresos que tendría el fisco en régimen más permanentes, más allá de las volatilidades de corto plazo. Y con ese ingreso se determina el nivel de gasto. Por lo tanto, no importa cuánto sea el precio del cobre el próximo año. Si es bajo el precio de largo plazo, se va a generar un déficit y para eso se va a endeudar el fisco. En los periodos que sea sobre, se va a ahorrar y por eso existe un fondo de estabilización. Entonces, gastamos con la regla fiscal en función de los parámetros promedios de largo plazo y las diferencias se van supliendo ya sea o se acumulan o se van financiando con deuda. Perfecto. El proyecto también pretende generar nuevos empleos a través de subsidios a la contratación de mujeres y jóvenes y también con la construcción de nuevas viviendas. ¿Tú crees que se logrará hacer un cambio significativo en el mercado laboral? ¿Podrán bajar las cifras de desempleo el próximo año? A ver, esto es muy difícil que con mayor gasto fiscal o con paliativos fiscales uno pueda cambiar significativamente la dinámica del mercado laboral. Pero sí, obviamente, uno logra minimizar ciertos efectos. Entonces, estamos en una trayectoria en que la tasa de desempleo ha subido no en forma importante. De hecho, hoy día conocimos el dato del último mes y la tasa de desempleo bajó de 7,1 a 6,9. Entonces, la tasa de desempleo ha subido en este ciclo, pero no a niveles altos. En ciclos recesivos anteriores teníamos tasas de desempleo del 9, 10 hasta del 12%. Hoy día vemos que llegó a 7,1 e incluso está bajando. Entonces, no hay un problema tan serio en el mercado laboral que requiera un esfuerzo mayor al que está planteado hoy día en el presupuesto. Perfecto. El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, señaló esta mañana que el gasto capital se mantiene alto por sobre el 4% del PIB, aunque más bajo que el 4,2% de este año. Sin embargo, algunos sectores pedían más apoyo en inversión pública y no quedaron satisfechos con el presupuesto. ¿Cómo lo ves tú? ¿Podría haber hecho un poco más? ¿Es insuficiente para ver mejoras en la actividad económica? A ver, yo creo que cuando pensamos en el gasto en inversión, y la inversión, como decía ayer la presidenta, puede tener la característica de que sea inversión de las empresas públicas, que sea inversión directa del Estado o que sean concesiones, lo que produce ese gasto más que la reactivación es que permite que el producto potencial, o sea, nuestra capacidad de crecimiento de mediano plazo aumente. Uno de los problemas que tiene hoy día la economía chilena es que nuestra capacidad de crecimiento, que hace unos años atrás era 4,5%, hoy día está más cerca de 2,5%. Entonces, lo que hace este gasto en inversión es aumentar nuestra capacidad de crecimiento. Si es mucho o poco, bueno, obviamente uno siempre preferiría que fuera más, ¿no es cierto? Pero lo mencionábamos al principio del programa, o sea, estamos en una economía que crece poco, estamos con un precio del cobre que está bajo, por lo tanto, este es un crecimiento, digamos, acotado del gasto, considerando todos esos factores, ¿te das cuenta? Y por eso yo digo, el 2,7 es expansivo si uno lo mira en relación al producto, y tiene la virtud de que tiene factores que afectan a la demanda agregada y también tiene factores que afectan a la oferta. Y los factores de oferta tienen que ver con esa inversión que le va a dar más potencial al crecimiento económico. En la oposición se dice que este presupuesto es bastante moderado y de acuerdo al macro desempeño económico y al bajo crecimiento, provocado por reformas mal orientadas e implementadas. ¿Tú compartes ese juicio? A ver, yo separaría la discusión del presupuesto con la discusión de qué está pasando con el crecimiento económico. Yo creo que ahí se están mezclando los temas. O sea, dado el crecimiento económico, en que la economía está creciendo a tasa en torno al 2%, que el precio del cobre, que es un factor externo absolutamente, está en niveles muy bajos, este es un presupuesto expansivo. Crecer el gasto en 2,7% es crecer más que lo que está creciendo la economía. Por lo tanto, desde ese punto de vista, es expansivo. Otra discusión es cuáles son los factores que están afectando el crecimiento. Una parte de eso tiene que ver con el choque externo. O sea, todos los países, el mundo, ¿no es cierto?, está con tasas de crecimiento más bajas. Entonces, Chile no puede ser una excepción a eso. Y otra parte, sin duda, que tiene que ver con un nivel de confianza empresarial muy bajo, un nivel de confianza a los consumidores muy bajo. Y eso una parte se explica por las políticas que se han implementado. ¿Y tú crees que este presupuesto da espacio para que el Banco Central pueda bajar la tasa de interés en el futuro? A ver, en esa discusión estamos los macroeconomistas. Estamos bastante divididos. Hay algunos que ya han planteado, mi amigo José Gregorio planteó con mucha fuerza, ¿no es cierto?, de que había que bajar la tasa de interés. En mi caso, y el grupo política monetaria planteamos que todavía no es el momento. Y el problema que tenemos es la inflación. La inflación todavía está alta en Chile. La inflación de servicios, que es donde más se ve las condiciones internas, está sobre el 4%. Los salarios, los últimos dos meses, cuando uno mide los costos laborales, han tenido un rebote hacia arriba. Y por lo tanto, todavía no hay elementos que permitan decir que ganamos la pelea de la inflación, llevamos dos años y medio con una inflación sobre la meta del Banco Central. Esa inflación le causa mucho daño a la gente pobre y a la clase media, porque ellos tienen menos mecanismos para defenderse la inflación. Por lo tanto, es muy dañina desde el punto de vista de la pobreza, ¿no es cierto?, de la destrucción del ingreso. Entonces, tenemos que asegurarnos de que la inflación converja luego al 3%. Si bajamos anticipadamente la tasa de interés, vamos a poner en riesgo esa convergencia. Por eso, yo planteo que todavía no es el momento de tener esa discusión. Probablemente en marzo tengamos más elementos para ya empezar a una discusión si es necesario o no. Yo creo que no va a ser necesario bajar tasa de interés. Y mira, junio de este año, la deuda pública superó los 50 mil millones de dólares. ¿Qué alternativa te parece mejor para financiar el déficit fiscal? ¿Emitir un bono o hacer uso de los fondos soberanos? A ver, esta es una discusión. El Consejo Fiscal del que yo formo parte presentó una minuta al ministro a mirada de año y lo que planteamos ahí es que una parte importante de los fondos que se llaman fondos de estabilización, precisamente, son para enfrentar crisis internacionales. Cuando hay una crisis financiera internacional, normalmente el gobierno necesita gastar más porque quiere estimular la economía y para eso tiene que endeudarse afuera. Pero si hay una crisis financiera internacional, no tiene acceso al financiamiento externo porque se cierran los mercados de capitales. Entonces, ahí es donde uno necesita tener un fondo de estabilización. Nosotros lo pasamos muy mal en la crisis del año 81, en la crisis internacional, lo pasamos muy mal en la crisis asiática y la única vez que pudimos recurrir a nuestros propios fondos fue el año 2009 con la crisis en Estados Unidos porque habíamos acumulado un fondo. Entonces, la primera función del fondo de estabilización es enfrentar las crisis financieras internacionales y hoy día no estamos en ese escenario. Ahora, sobre ese nivel, que habrá que discutir cuál es, uno podría pensar que esta es una decisión financiera y la decisión financiera tiene que ver con qué, a qué tasa de interés nos podemos financiar. Hoy día las tasas de interés están muy bajas, en niveles históricamente bajos y el país tiene abierto el acceso a los mercados internacionales. Por lo tanto, hoy día puede ser una buena recomendación seguir financiando con deuda este déficit fiscal y dejar los fondos soberanos para escenarios en los que realmente tengamos que usarlos porque no tenemos acceso a los mercados internacionales. Y esos eventos van a ocurrir en el futuro porque cada 10 años hemos aprendido, ¿no es cierto?, que tenemos crisis grandes en la economía mundial. Mejor guardar los fondos soberanos para épocas más difíciles. Efectivamente, cuando necesitamos gastar y no tenemos acceso al financiamiento. Hoy día necesitamos gastar y podemos acceder al financiamiento y en condiciones muy favorables. Perfecto, muchas gracias. Gonzalo Sangüesa, economista, socio director de Consult RS Capital, analizó con nosotros la ley de presupuesto 2017 que ingresó hoy a trámite en el Congreso y que tiene un plazo de dos meses hasta el 30 de noviembre para ser aprobado y despachado. Nos vemos en una próxima oportunidad.